3, 2, 1. Sigo configurando mi computador Hewlett Packard ProBook 430 G3, al que el día viernes pasado le instalé Gentoo Linux. Gentoo Linux, que es una distribución de Linux enfocada a usuarios avanzados. Aquí estoy arrancando el computador Hewlett Packard. Ahí tenemos el group. La primera línea dice Gentoo GNU Linux. Tenemos una sola instalación o un solo kernel. El kernel es el 6.6.47. Y ahora sí, vamos a arrancar a ver cómo se comporta mi equipo. Video sin cortes para ver el desempeño. Estamos utilizando OpenRC. Vi ahí. Ok, aquí abajo dice ProBook-SDB-Login. Es una instalación mínima que hice. Ya mostré dos videos o tres videos con el paso a paso de la instalación. Y aquí tenemos, dice ProBook-SDB. Entonces voy a dar un NeoFetch. Está temblando el dedo. NeoFetch. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el resumen. Dice Gentoo Linux X86-64, Hewlett Packard ProBook 430 G3. Y dice que tenemos 479 paquetes. Y dice Emerge. Está temblando la mano así, el dedo. Ok, y tenemos 115 MB de memoria RAM. Perfecto. El siguiente paso sería actualizar el sistema. Es decir, dar los comandos para actualizar mi sistema. Quiero saber cuánto tiempo se demora actualizando el sistema. Aunque, antes de hacer eso, quiero aumentar el tamaño de la letra de aquí de la consola TTY. Es algo que suelo hacer para mostrar los videos lo mejor posibles. Entonces, antes de actualizar el sistema, voy a dar unos comandos para aumentar el tamaño de la letra en la TTY. Sería, recuerden que estoy con el superusuario, con el root. Entonces, solo tengo que dar Emerge, espacio, menos menos, ask, espacio, media, guión medio, fonts, slash. Y tengo que instalar un paquete que se llama Terminus Font. Creo que lo escribí bien. Terminus Font. Una vez que aumente el tamaño de la letra, daré un historial de comandos para que puedan ver exactamente estos comandos. Como diría alguien en México, con calmita. Ok, ahí ya se está actualizando. Perfecto. Y dice que va a instalar un paquete binario que se llama BDF Topic F. Y el que le pedimos. Recuerden que esta instalación que estamos haciendo en un equipo del año 2015, le dimos como prioridad que instalar a los paquetes binarios. Entonces, cuando encuentre un paquete binario en los repositorios, esa va a ser la primera opción. Allí como que está descargando todas las fuentes, las fuentes que le pedimos de tipo Terminus Font. Ok, terminamos. Video sin cortes nuevamente. Ahora, para ver las fuentes que tenemos disponibles, podemos dar un ls, ls, espacio, slash, usr, share, console fonts y un enter. Ahí están todas las letras disponibles. Entonces, yo generalmente utilizo una de las últimas. Por aquí dice Ter B32B o Ter U. Una de estas. Generalmente yo utilizo Ter V28B. Esta de aquí. O también podríamos utilizar, creo que esta, esta de acá, Ter Raya 228B. Puede ser esta o esta que está con V. Vamos a usar en este momento esta Ter Raya 228B. Ok, entonces, para que la consola quede con el cambio definitivo, tenemos que modificar el siguiente archivo. Eso lo vamos a hacer entonces con nano, nano, espacio, slash, etc, conf.d, console font. Ok, aquí hay una línea que dice console font igual default 8x16. Y a mí me gusta utilizar la siguiente Ter Raya 228B. Ok, cambiamos eso que decía default y le ponemos Ter Raya 228B. Ok, vamos a hacerlo de la forma correcta. Control X, le decimos que no. Vamos a abrirlo de nuevo. Y más bien vamos a dejar esto como un comentario en caso de que haya problemas. Control K, control U, y vamos a dejar más bien una línea aquí que diga Ter Raya 228B. Ok, esa sería la línea Ter Raya 228B. Ahora sí le decimos control O y control X. Y para que los cambios tengan efecto, los cambios que van a tener efecto cuando reiniciemos el computador, tengo que dar un comando rcupdate, es decir, tengo que dar rc-medio update, espacio, add, console font, espacio, boot. Ok, de nuevo, mirando a ver si lo escribí bien. Ok, dice, service console font se agregó al run level, al boot. Es decir, que se va a activar durante el inicio del sistema. Y si eso es cierto, entonces vamos a dar un reboot. 3, 2, 1, reboot. Nuevamente el logo de la marca, Hewlett Packard. Y de nuevo el group, enter otra vez. 3, 2, 1, reboot. Openrc 0.54.2 Y observen que ahora sí cambió, aumentó el tamaño. Root. Root. Y ahora sí, de nuevo NeoFetch. Ahora sí, tenemos Gen2Linux x8664, Hewlett Packard ProBook 430G3, kernel 6.6.47, Gen2Dist, Uptime 22 segundos, 481 paquetes con Emerge. Y 122 megas, el uso de la RAM. Entonces vamos a dar aquí un history. Un history con lo último que hemos hecho. Dimos entonces Emerge, menos menos as, este comando, o tiemble escobarde. El ls y el nano dos veces que lo dimos para modificar el archivo. Y el comando rcupdate. Vamos a dar de nuevo, 1, 2, 3. Mostrar el comando nano. Bueno, el archivo. Le agregamos una sola línea, console.font igual t-228b. Esa fue la que utilizamos. Creo que es casi, creo que la 232 es la más grande. Hoy tengo súper pereza. El comando 134. Y un ls. A ver. Estos son todos los tipos de letra disponibles. Yo utilizo una que empieza por ter-228. Esta de aquí, ter-228b, es la que utilicé. Se podría utilizar, creo que la más grande es la 232, de las que yo he probado. Aquí hay una 7, 14. Para mí con eso es suficiente. Ok. Un neo-fetch. Un free-h. Un df-h. Y un ls-blk. Ok. Terminamos este video. Cómo aumentar el tamaño de la letra de la consola TTY en Gen2Linux. En los próximos videos voy a seguir configurando esta instalación de Gen2Linux en el Hewlett Packard. Saludos. ¡Gracias! Ten! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!